TARATARATARA El paso doble Renace en septiembre Para que el siguiente lo va Y a mi mambo El paso doble Que es la melodía Que le da la vía A don tres por cuatro Paso doble El que tiene a la maqueta Y a la masa Suspita a cantor El que siente unido La caricia cuando suena un Fadrillazo Que se grita cada año Que su tiempo no pasó Paso doble TARATARATARATARCHERO TARATARATARATARCHO Se hundió el cuento Y lo adorno conmigo Dando un paso doble nuevo Los latidos de febrero Tartidos de un pueblo En mi corazón En mi corazón